Clean Lemon, productos de aseo, empresa 100% boyacense con más de 10 años de tradición, máxima calidad y excelente servicio. Somos punto de fábrica, productos biodegradables, desechables, perfumería, elementos para envolver y mesa, garrafas, canecas, baldes, papel higiénico, línea para automóviles, champú, desengrasantes, limpia vidrios, llantinas, ventas por mayor y al detalle. Surtimos y vendemos para autoservicios, restaurantes, hoteles, tiendas de barrio y el hogar. Somos distribuidores exclusivos para Boyacá de la marca PQP, manejando precios para todos los presupuestos pensando en su economía. Pregunte por nuestra línea de dispensadores líquidos, toallas para las manos y papel higiénico, amplio parqueadero para cargue y descargue. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Encuéntrenos como arrobacleanlemon.com. Llámenos al 322-721-9650. Estamos ubicados en la carrera sexta número 5482, pasos adelante de los concesionarios de la avenida norte Tunja a Boyacá. Los esperamos.